¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a Jextp Hoy estamos aquí para crear el perfil de WhereStrictThat Vamos a crear el perfil del papá raro y estricto después de mucho tiempo Porque el juego salió hace muchísimo tiempo, pero ya estamos aquí A ver, tenemos muchas imágenes de referencia Y de hecho hasta este perfil puede ser completamente gratis ¡Qué buen servicio! No lo sabemos, ok chicos, vamos a buscar una buena imagen de referencia Ok, esto puede servir Tenemos aquí a WhereStrictThat Tiene los brazos amarillos, es cuadrado Vamos a ver cómo creamos a este personaje Ahora sí viene lo chido A ver, primero lo primero, vamos a tener que volvernos cuadrados, ¿cierto? Bueno, me voy a quitar absolutamente todo y ahora es momento de volvernos cuadrados ¿Pero cómo? Ah, aquí, aquí, vean esto Esto, ok, vamos a volvernos completamente cuadrados chicos Aunque eso, o sea, es cuadrado pero ese no es el cuerpo que yo quiero Este, este sí es el cuerpo que quiero Vamos a ponernos todo el cuerpo así chicos Que sea un cuerpo completamente cuadrado Así es la única forma de que podamos crear a WhereStrictThat A ver, vamos a ver Bueno, sí, me gusta Vamos a ensancharlo un poco Muy grande, un poco más pequeño Eh, podría ser que sí esté bien No estoy muy seguro chicos Bueno, creo que sí Está bien nuestro personaje, ¿no? Igual vamos a ensancharlo bastante Porque recordemos que WhereStrictThat es así Está así, así, efectivamente Me gusta cómo va a quedar esto Ahora los brazos Este color de brazos creo que no Tiene que ser un brazo completamente amarillo Brazo amarillo chicos Y el brazo derecho también amarillo Pero un amarillo brillante Bueno, sí, este amarillo brillante está bien Creo No estoy muy seguro de que sí está bien chicos A ver, voy a probar otro tono de amarillo No, este no funciona Creo que este es el tono correcto Este tono de aquí puede ser que sea el tono correcto Vamos a averiguar ¿Qué es eso? No chicos, ese tono tampoco Ya, ya, ya encontré el tono perfecto Entonces, es este de aquí Ese es el tono perfecto de amarillo chicos Ahora el torso Tiene que ser rojo Y pues la parte de los pies Tiene que ser de color verde Como este monito de aquí Tiene que ser de color verde A ver, pierna verde Pero este verde es muy fuerte ¿No? Creo que ese verde No sé Lo veo muy... No chicos, vean esto Es muy fuerte Ese color de verde Algo más relajado Un verde más tranquilo Este pues puede servir Pero... No, no es que no es Necesito un verde un poco más chilloso Bueno, creo que me quedo con este verde Porque no encuentro ese verde De where street that Y obviamente la cabeza Tiene que ser también amarilla Ahora sí, ahora sí Ok chicos En la tienda de Roblox Vamos a buscar Where street that A ver si encontramos Algo por aquí Como por ejemplo esto Ok Esto me interesa Y esto también me interesa Tengo dos objetos Que me interesan bastante Porque son como Where street that Sí chicos Esto, esto es lo que yo quiero Vamos a comprar Aunque esto Bueno, esto creo que no es necesario comprarlo Porque creo que lo podemos escoger en el tono de piel Creo que es muy obvio que sí Aunque chicos Retiro lo dicho Porque sí es necesario Por ese loguito de Roblox Ese loguito de Roblox que vemos ahí Es por where street that Aquí lo podemos ver Ahí está el loguito de Roblox Así que tenemos que comprarlo Sí o sí Bueno chicos Chicos Acabo de comprar Dos cositas Que me hubieran ahorrado Todo el trabajo De buscar el tono de piel indicado Pero al menos Ya tienen una referencia Del tono de piel adecuado Ahora vamos a poner La cabeza Con este color Todo chilloso Un amarillo chilloso A ver como quita Vamos a ver Ya está Aquí está Where street that Pero nos falta La sonrisa La cara malvada Vamos a buscar aquí Cara sonrisa Malvada A ver si encontramos Algo interesante No está La sonrisa ¿Dónde está La sonrisa Malvada De where street that No la encuentro Chicos Aquí está Aquí está Tenemos aquí La sonrisa Malvada De where street that Aunque se confunde Un poco Con mis ojos Chicos Voy a comprar Esta cara malvada Pero esta tiene Los ojos de color rojo Yo quiero la cara Normalita Esta Esta tiene Los ojos normales Porque Where street that Tiene los ojos normales ¿No? Si chicos Vean eso Tiene los ojos Bastante normales Son de color negro No son rojos Ojo al dato Así que bueno Vamos a comprar Esto por 15 robux Lo compramos Y lo ponemos Pero tenemos Un inconveniente Pequeño Y es La cara Chicos La cara No Se ven mis ojos Todavía ¿Cómo puedo cambiar eso? A ver A ver A ver Aquí tengo algunas caras Que puede ser Que se oculten Con la cara De where street that No Esta cara No Otra cara Chicos Tengo que encontrar La cara Perfecta Una cara Que oculte Que se oculte Debajo De esa cara De where street that Chicos Creo que va a ser Misión Imposible No Pero si Muy complicada Va a ser Una misión Bastante complicada Encontrar Una cara Perfecta Que se camufle Esperen Esperen Aquí encontré Esto Ok Esto puede servir Creo que si Creo que si puede servir A ver A ver A ver Que pasa Si es que Yo quito Mi cara Osea Las dos caras Que tengo Le pongo Este cosito De aquí Vamos a ver Es que no me gusta Que se vea De esa forma No me gusta Que se vea así Ok chicos Acabo de buscar Cara vacía Pero no encontré Algo Que me interese No No Necesito una cara vacía Pero de color De where street that Eh Aquí tengo La cara Perfecta Esta cara Es vacía Ok Vamos a comprarlo Entonces Espero que si funcione Esta cara Chicos Espero que si funcione Esa cabeza Que he comprado Ponemos la cabeza Ahora esta Completamente vacía Por favor Dime que no hay nada Ok Esta vacía Ahora ponemos La cara de sonrisa De where street that Por favor Que quede bien Esto Por favor Ahí esta chicos Tenemos aquí A where street that En rojo Ahora vamos a ver Si es que las personas Adivinan Que personaje es Unos momentos después Chicos Están listos Para la transformación Soy igualito Soy igualito A where street that Ahora si Solamente Tengo que sacar Mi letrero Y mi dinero Para ver si es que las personas Adivinan mi personaje Yo creo que si Van a adivinar Quien soy Ya esta chicos Tienen que adivinar Quien soy Por favor Díganme Quien no ha jugado Where street that Ustedes Ustedes Eh tu 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 amiga Amiga Ven aquí Ven aquí Eh sabes quien soy Amiga no me ignores Amiga No me ignores Amiga por favor Ustedes Saben quien soy A ver están bailando Yo se que Ustedes pueden adivinar Quien soy Oh ya ya se Ella sabe quien soy Quien soy Quien soy Ella sabe chicos Ella puede ser Que sea la primera Candidata Y la ganadora Vamos a ver Estoy esperando A que diga algo Interesante Vamos Di algo 12 en punto Media noche Eh chicos Creo que esta tardando Un poco En responder Quiero que me digas Quien soy Ok Tenemos aquí A varios candidatos ¿Eres? ¿Eres? ¿Eres quien? ¿Pero quien? En serio La chica pone demasiado Suspenso El En serio Yo no se El que El M M ¿Por qué? ¿Por qué no adivina Quien soy? Ah vean esto Su espalda dice Pateame Bueno Tu lo pediste Vamos a patearla Pero como se patea Aquí Es tic tac Es tic tac El para que cosa De quien O sea soy Webstreet Si 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 Gracias O sea No lo dijo Bien Pero si 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 Adivino en algo Bien 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 Amiga Al menos adivino Vamos a ver si podemos molestar a alguien A ver Tu amiga Tu 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 Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar a tu casa A ver A ver si es que no se molesta Y adivina quien soy Amiga por favor No No me dejes aquí Amiga No me dejes aquí Quien soy Adivina que Yo sabía que podía pasar eso Uy Aquí hay una casa Bonita Dice que busca niños de 5 años Eh Bueno Yo No soy niño de 5 años Pero quiero entrar a tu casa Vamos a tocar la puerta Vamos Por favor Abre Abre Estoy tocando la puerta Tiene que hacerme caso Al menos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok Por favor Puedes adivinar Quien soy O sea La cara que tengo La cara que tengo Ah no no Mi letrero no dice Quien soy Ahora si Ahora si No Espera 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 Ahora si Ahora si Ahora si por favor Adivina quien soy Quien soy A ver si me dice Algo interesante El papá loco Eh Si 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 O sea Si lo adivino El papá loco como tal No soy Pero al menos Si tiene mucha razón Gracias 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 Por decir mi nombre Papá loco Al menos dijo Algo acertado ¿No? Mi similitud con Where is trick that Eh Amiga Tu Quieres jugar Creo que no Creo que no quieres jugar Ok chicos Estamos aquí De vuelta Tu amigo Tu tienes cara De que si Vas a adivinar Quien soy No se por qué Analizame bien Mira mi cara Yo a este lo conozco Si si También yo Tengo que acordarme O no voy a dormir Alto No No te conozco Yo Yo creí que si Mira quien Es que esa cara También que tengo Esa cara De where is trick that Chicos Eh Roblox Roblox No soy Roblox Quien soy Hay muchas personas Viéndome Pero nadie dice Quien soy Todavía No No se vayan Tocino tu Tocino tu Tu tienes que saber Quien soy Tocino Es bastante fácil Solamente Mírame la cara Nada más Con la cara Ya tienes la respuesta Tocino Vamos Tu puedes Tu puedes Tocino No piensa 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 No te va No Me dejó chicos Esto si no me dejó Bueno chicos Seguimos en la búsqueda De ver si las personas Saben que personaje soy Hoy tenemos aquí A Stitch ¿Qué haces Stitch aquí? Yo soy la estrella Yo soy Where Street Dad Alguien que diga mi nombre Por favor ¿Nadie? Bueno Nadie dice mi nombre Chicos Muchas personas Si han intentado Adivinar Quien soy O sea No han dicho mi nombre Como tal Pero han dicho Cosas similares Quieran o no Si Estoy satisfecho Con lo que muchos Han dicho Por ejemplo Me dijeron Papá loco Papá raro Bueno Eso me basta Eso me sirve a mi Ya saben Recuerden dejar mucho Apoyen este video Sin nada más que decir Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima